El gobierno del Valle presentará ante el OCAT Pacífico el Plan Frutícola del Departamento, un proyecto que evidentemente va a ayudar a muchos municipios que viven del cultivo de este tipo de frutas. El próximo viernes 2 de junio estamos convocando ya para el OCAT Pacífico, en donde se reúnen los cuatro departamentos. El Valle del Cauca va a presentar un proyecto supremamente importante, como es el Plan Frutícola del Valle. El director de planeación indicó que aprovechando la presencia de los cuatro gobernadores, en la tarde del mismo viernes se llevará a cabo el Consejo Directivo de la Región Administrativa y Planificación del Pacífico, RAP. La Región Administrativa y de Planificación del Pacífico, RAP Pacífico, es un instrumento que cada vez lo vemos con una mayor importancia y con una visión claramente para ayudar a solucionar las dificultades en la región, se estará contribuyendo indiscutiblemente a la mejoría de nuestros problemas en estos departamentos. El evento se llevará a cabo en el Hotel Dan Carton, en Cali, a partir de las nueve de la mañana hasta las dos y media de la tarde.